Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos se mete entre los líderes tras aplastar al Atlético de San Luis. Santos empieza a mostrarse como un club contendiente al título en esta apertura 2022, en el cual ya aparece entre los líderes gracias a los 22 puntos que acumula y que le sirvieron para alcanzar al América, después de golear 4-1 a un Atlético de San Luis que bajo el mando de Andrea Ardyn solía ser competitivo. Solo rayados, con 24 puntos, luce por arriba en la tabla general. Eduardo Fentanes tiene un equipo muy serio, guajado y en el que cada uno de sus elementos sabe bien lo que buscan y cómo desarrollarlo dentro del campo, por eso que higien 4 victorias en un certamen en el que pocos han logrado mantenerse constantes. Sin embargo, para Eduardo Fentanes no es momento de echar las campanas al vuelo, ya que cree que todavía hay trecho por mejorar. Si bien tienen una de las mejores ofensivas 24 tantos y una defensa sólida que ha permitido 12 anotaciones, el timonel ve aspectos por afinar para consolidar todavía a un club que ya luce como candidato a la corona. Siempre se puede mejorar, es mejorable nuestra propuesta de juego. Es cierto que se ha estado desarrollando y desde Atlas para acá está más expuesta la propuesta que los jugadores han entendido, defendido y eso es importante, aunque falta más. Tienes un equipo con identidad que lo está haciendo bien, con posibilidad de mejora, pero con confianza, puntualizó en conferencia. No obstante, resaltó la capacidad que tiene el club para generar peligro, ya que son 12 sus jugadores los que han marcado, entre los cuales los más prolíficos son Javier Correa, Juan Bruneta, Harold Preciado y Eduardo Aguirre, todos ellos con tres tantos. Son 12 jugadores que han anotado. Eso te habla de que no hay una dependencia a un jugador y eso muestra que todos ellos están pensando en el beneficio del equipo, comentó el timonel, quien dijo que el buen paso del club es mérito total del equipo. Por último, afición destaca lo bien que ha caído Cecilio Domínguez al vestidor de Santos Laguna. Después de la goleada de Santos Laguna anoche en el Estadio Corona sobre el San Luis, en las redes sociales, el jugador Cecilio Domínguez se apoderó de las impresiones de los aficionados que lo vieron animar las gradas y la buena relación que se dice. Es evidente que tiene con todos sus compañeros del equipo. Diversos usuarios de Twitter resaltaron que el futbolista Paraguayo, quien llegó como último refuerzo para este torneo Apertura 2022, es sin duda el mejor fichaje que pudieron darle al vestidor de los guerreros, pues dicen, cayó como anillo al dedo. Anoche, Domínguez fue protagonista de las celebraciones de gol por parte de sus compañeros, con quienes se sentó en el campo e imitó una de las imágenes que circularon de su pasada visita a solos, estando junto a Alan Cervantes, Juan Bruneta, Fernando Gorriaran y Leo Suárez, demostrando la buena amistad que existe entre ellos. Tras sellar una contundente victoria de 4 goles por 1, en redes apareció parte del equipo en una postal donde Cecilio es la figura principal y muestra una gran sonrisa que es capaz de contagiar a cualquiera.